A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Buenas tardes aquí en Cultura Radio por Ritmo 96.5. Debo hacerle una pregunta a Somaly Castro. Cuente. ¿Eres prepago o eres pospago? Prepago. Eres prepago. Porque antes era pospago, pero me di cuenta de que... ¿Para qué yo necesito? Yo vivo conectado y un Wi-Fi. Exactamente. Entonces yo digo, no, 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 no puedo estar en eso, no puedo estar pagando plan. Y no, yo me muevo un Wi-Fi. O sea, y prácticamente yo no salgo de mi... De tu entorno. Siempre hay un Wi-Fi donde tú estás. Sí. ¿Tú sabes qué? Yo te voy a decir eso porque yo creo que todos hemos pasado por un pospago. Todos hemos tenido un plan de internet. Sí, claro. Y después con el tiempo como que tú llegas a darte cuenta de que en realidad yo no necesito pagar una mensualidad. Yo puedo ser prepago y ando en Wi-Fi. Me la paso el día en mi casa conectado al Wi-Fi. ¿Para qué yo quiero un plan? Salgo de mi casa, manejo cinco minutos, llego a la oficina, hay Wi-Fi. No, también eso depende, eso va a depender de tus necesidades porque hay personas que necesitan totalmente líneas. O sea, hablar. Sí, es verdad. Ah, hablar, hablar. Hablar, que hacen muchísimas llamadas. Entonces tú no puedes estar con un paquetito de 50. Vámonos, te da para... ¿Eso es el internet? Tú eres empresario. Cuando eres de empresa, crees que amada, tú vas a ver cómo necesitas planes. Sí. Yo antes de mí. Está bien, pero yo entiendo... Porque necesitas fluta. Yo entiendo para minutos, pero para SMS también, porque los planes de ahora pospago incluyen mini mensajes, incluyen llamadas, incluyen que el enfoque mayor es la data. Pero los planes pospago para mini mensajes son también para de... ¿Cómo se llama? De la misma línea. De la misma compañía. De la misma compañía, exacto. Ahora, yo hago la pregunta porque yo estaba investigando en internet hace unas semanas y me estaba preguntando cuánto diantra es que consume la gente en internet mensual en su móvil, que a todo el mundazo se le acaba la data y siempre están contratando paquetitos. Entonces, la gente que tiene pospago, quiero que me llame al 809-531-9650. ¿Cuánto tú consumes de internet mensual en tu celular? ¿Tú no sabes? No. Hay una opción en tu celular que te lo dice. 8 por 4. Según un estudio, la mayoría de las personas en estos tiempos consume de 50 a 70 gigas mensuales. Eso es entre ver videos de YouTube, mientras va manejando, mientras está en el médico. Esa gente que tiene Netflix, por ejemplo, como yo. Yo soy una persona que yo veo Netflix cada vez que yo ando manejando. Yo veo YouTube cada vez que yo ando manejando. Wow, mira. Wow, ¿tú estás? Sí, porque yo llego a los sitios a veces temprano, me parqueo, me parqueo y sigo viendo. Ya. Exacto, obviamente. Y además, recuerda que yo puse una pantalla, yo puedo verlo ahí. Ya. Entonces. Entonces, como yo sé, ¿cuánto consumo? Tienes que ir a... En tu móvil, en configuración. Célular data. Datos. Ok, va a ver. Datos. Configuración. Ajá. Celular. No dice celular. Dale celular. Quiero que me llames ahora al 809-531-9650. Primera pregunta, ¿eres prepago o pospago? ¿Por qué seleccionas ese plan en específico? Yo soy amante de los planes prepago. Me encantan las prepago. Y obviamente... ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Eh? Ok, consumo de datos principal. Sí. ¿Ese es? ¿Ese es? Sí. 127. ¡GIGA! Pero es bajando novelas coreanas que tú tenés el celular. Pero, mijo, ¿por qué fue? ¡Aló, buenas! ¿Ese es? Sí, buenas. Cuéntame, ¿cuánto tú consumes, mijo? Mira, antes yo tenía el paquetico, pero a mí me convenía más el paquetico. Ahora, cuando se ha dedicado a subir en la tarifa, uno sigue uno se ha consultado. Ah, concha, él dice que la tarifa. Para que sepa. Para que sepa. Sin consultar con una vez. Y yo nada más consumía, mínimo un paquetico yo. Yo nada más uso es solamente TikTok y WhatsApp. Ah, ya entendí, ya entendí. Nada más usa TikTok y WhatsApp. Que por eso es que existen planes ahora que son nada más para redes sociales. Que mucha gente lo tiene. Que no es navegación libre, sino que tú tienes acceso a WhatsApp, a Facebook, a Instagram. No creo que sea YouTube, sino... Hay varios planes. Depende de la compañía, pero te dan planes y simplemente planes de redes. ¿Eres prepago o eres pospago? Mira, yo soy pospago del 2008. Ah, pero bien. Pero yo siempre he usado el plan más bajo. Tú sabes por qué no se mueve un wifi. Por ahora, la compañía me engañó. Yo nada más pagaba 530 pesos y me llaman que hay un plan mejor que un giga. Que nada más, 100 pesos más, pero que yo puedo bajar de nuevo. Le digo, pues está bien. Y cuando llamo, me dicen que no, yo tú no puedes bajar. Tú tienes que quedar ahí. Claro. Ya tú sabes, yo pago ahora 6.50, pero nada más, tú sabes cuánto me duró un giga de que dos días. ¡Pam! Se acabó ya. Claro. No hay más. Dos gigas. Y no uso redes, no uso redes. Esto es haciendo Google y vaina. Sí. Que se va el giga. Ah, mi amor, ¿y qué tú crees que ese mapa no consume? ¿Tú crees que esa data que tú le estás enviando por mapa no consume? Mi consumo de datos mensual va de 20 a 22 gigas. 32. El mío es 120. Yo estoy en 127. Bueno, soy Miley. ¿Y qué es lo que yo hago? Por hoja la mucho. Está raro. Por no 4K. En el caso de ella, dice, 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 periodo principal. Déjame ver. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, porque no dice que comprende un periodo. ¿Te dura tu plan pospago? Llámame al 809-531-9650. Hay gente, por ejemplo, en el caso de mi esposa, ella tiene un plan. No sé por qué le encanta tener un plan. Pero ella no gasta ni un minuto mensual. Eso le pasa. Si se acumularan los minutos que la gente no consumiera, no consumiese mensualmente, tuviéramos miles de millones de minutos. Ni que se acumulen, porque mi señora tiene un plan y ella tiene rollover. Los minutos se le van acumulando y como quiera que sea, se le juntan minutos de tres meses y terminan perdiéndose, porque tú tienes un periodo de tiempo para consumirlo. Ah, ¿verdad? Y ahora mismo ella está, de hecho, pensando en cancelar su plan, porque es que realmente... No le dé el uso completo. No le está dando el uso completo. A mí me pasaba igual, porque yo decía, yo tengo mil minutos. ¿Tú tienes mil minutos? Tenía, tenía. A mí me pasaba al revés. Cuando tenía plan, y qué sé yo, cuánto de mini mensaje. Y yo me quedaba, pero, y yo no estoy utilizando todo eso, ¿para qué lo necesito? Yo tenía un plan abierto, bro. Háblame lo que me gusta mi internet. No, los planes abiertos son un gancho. Chancho, es un gancho, ¿un plan abierto? Yo tenía un plan abierto. Es un gancho. Yo estaba en el colegio, mi colega, que yo tenía vivita con este número. Y cuando yo salí del colegio, obviamente, empecé a trabajar. Y mi mamá me dijo, bueno, pues te va a pagar el plan usted. Manito, eran nueve mil que yo pagaba de teléfono. Pero se te iba más en minutos. Sí. Gastando. Sí, sí. Tú sabes que yo he pensado a veces que esos planes tienen que reconfigurarlos primero que nada. Yo entiendo que los mensajes, los mini mensajes, deberían de ser incluidos y limitados en todos los planes. Definitivamente. Eso ni debería de sumarse. Porque ahora mismo todo el mundo está usando mensajería a través de data. De data. Llamada. La mayoría de la gente está llamando a través de WhatsApp. ¿Cuándo fue la última vez que tú mandaste un SMS, Joan? ¿Cuándo fue la última vez? A mi hijo. Yo no mando. Le mando un mensaje por WhatsApp primero. No le llegó. Cuando él llega al correo, yo siempre tiro. O él me avisa cuando llega. Uh. No le llegó el mensaje por WhatsApp. Le mando un mensaje. ¿Qué es lo que? ¿Dónde tú estás? Entonces, lo llamé. Nos cogí el teléfono. Empecé como padre que yo soy que me preocupa los dos segundos y pienso lo peor. Y él me mandó un mini mensaje para atrás. Ay, que no hay luz. Señores, lo que pasa es que si ustedes se fijan, antes las campañas de esas plataformas eran con el tema del mini mensaje te sale a un peso. Ellos le sacaron dinero a los mini mensajes. Sí. Cuando se pegaron. La llamada te sale a cero centavos o lo que sea. Le sacaron cuarto también a la llamada. Pero ahora nadie le está dando promo a menos en llamada. Todo es por internet. No meto los flyers. Todo es data. 50 giga data. 50. 100 giga data. Nada. ¿A quién le importa eso? Entonces, yo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy evaluando la posibilidad de meterme en un plan. Ah, ¿qué? Porque estoy, yo estoy haciendo demasiadas llamadas. Acuérdate que por lo que yo trabajo. Hay que ponerte una flota. Mira, hay que ponerte una flota. Eso es lo que hay que ponerte. Yo llamo, yo llamo a mucha gente. Hay que ponerte una flota. En tu posición, que es raro que no te la han puesto. ¿Tú no tienes flota? No sé. Porque un OEM tiene flota. Aquí ustedes deberían tener flota. Tú no puedes poner un plan tú para llamar a la empresa con tu cuarto. No hay nada. No, eso es un costo ahorro. No se lo debe meter. Mira, dime. Mira, mira cómo. Dime. Mira, hablando de esto, Dunce. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo dos líneas. Tengo el familiar y el de los negocios que es, del por el que yo te llamo. ¿Y el del bandidaje? ¿No lo tienes? No, no, no. Si tú supieras, no, no, no. ¿Cómo te digo? El de bandidaje, por aquí me cae. Es lo que te digo. Aquí uno vende un carro, loco. Y quieren decir que después aquí, mira que ese carro, un rayón que tú me ayudas, es el taller de pintura y quieren estar pagando con especies. Claro. ¿No entiendes? Y yo digo, no, mi amor, ese taller de pintura hay que pagar tu dinero. O sea, yo no estoy en especies, loco. Cuando tú tienes una meta, tú, la carne, el Uber no lo ha confesado, pero el Uber le ponen miles de tentaciones a uno, pero que tú no puedes ponerte. Entonces, no, eso es increíble. Entonces, mira, yo, por ejemplo, tengo el internet en este. Ajá. Opa, son, vamos a poner, no voy a decir la compañía porque no merece, pero 200 pesos la semana entera y todavía me queda dinero porque yo te estoy llamando del dinero de los 200 pesos que queda porque la semana entera son como ciento y pico y yo tengo internet y yo te devuelvo y ahí llamo y de todo. Claro. Yo no me acuerdo. No, coño, son, son, entonces yo el cálculo, bueno, son 800 pesos al mes que estoy gastando en internet y minutos. Claro. ¿Comprendiste? Sí, tengo. Entonces, ahora pues yo tengo los dos teléfonos porque por el otro vendo, tengo, yo importo también zapatos, camisas y una tienda que voy a poner después cuando pueda tener local. Yo tengo el otro teléfono, el familiar, lo tengo trabajando eso. Ok. Entonces, ¿qué te voy a hacer? Pone un router, poneme entonces el internet. Entonces, en vez de poner un internet a cada uno, yo cojo un router y tengo los dos teléfonos alimentándose. Ah, entiendo, entiendo. Buena opción, mi hermano, es una buena opción. Mucha gente, lo de iPhone ratrero andaban con modem antes. ¿Todavía piden recarga? Claro que se pide recarga. Sí, se pide recarga. Yo soy de la gente que, por ejemplo, si hago un prepago, ¿verdad? Hago mi recarga de 200 pesos, pongo el plan que cuesta 120, tengo que llamar a Somaly. Somaly no coge por WhatsApp, yo hago así, la marco normal. ¡Halo! Te estoy llamando por WhatsApp. Llamo por WhatsApp para que estés pendiente, ¿me entiendes? Yo no voy a gastar mi minuto en Somaly, yo voy a gastar el Wi-Fi. Para poder usar, ahora te voy a explicar lo siguiente también. Hay una tecnología que si usted no la ha usado, se la recomiendo muy práctica. ¿Cuál? Lo del eSIM, ya ves, se va en el futuro. El eSIM. Como hemos avanzado, antes tú tenías que ir a tiendas de celulares para que te activaran, para que llamaran a la empresa y te activaran. ¿Cómo era que se llamaba esa vaina? El chip. Que era la tecnología CDMA, una vaina así. El chip. No existía el chip en ese tiempo. ¿Para que te activaran el chip? Tenemos la maldita tecnología CDMA de nuevo. El grayo. Eso. Es lo mismo. No, 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 está bien. Pero lo que te digo, no estoy hablando en ese sentido. ¿En qué sentido? Estoy hablando en el sentido de que antes usted tenía que ir a una tienda y esa tienda le cogía su cédula. Y usted tenía... ¿El eSIM también? No, espérate, espérate, espérate. Vamos por el palco. Yo entiendo la parte del eSIM, pero en esa época, loco, no era cualquiera que iba a dedicarte a un celular. Yo sabía cómo había un lío ahí. ¿Por qué usted tenía su dinero? No, no se daba así porque te verificaban y todo en ese tiempo. Pati, iba a un celular. Te chequeaban el crédito. Te chequeaban y uno estaba dedicando a los planes prepagos o regados como ahora. Ah, pero tú estás hablando del perdón. Además había un solo tipo de plan. Exactamente. Espérate, Joan, tú estás hablando de requisitos para hacer pospago, no prepago. Es que en ese tiempo no existían. No existían prepagos. Porque no había data. No habían prepagos. Era minuto. Nada más había un solo tipo de plan. Cuando yo lo tenía ya... Tú eres joven. Estamos hablando del tipo de antes. Pues disculpe. Entonces, cuando llegaron los SIM, tú sabes, se amplió un chima, tú compraba SIM hasta en la calle. Los whippers, tú tenías que pagar una factura. Claro, tú tenías que pagar una factura. Era una factura mensual. Pero con el eSIM, con que sea lo mismo, básicamente, no es la misma, pero es lo mismo. Es casi lo mismo. En la ejecución es lo mismo, ¿me entiendes? Ya vi Nintendo. Pero es bacano porque, por ejemplo, yo tengo mi SIM y yo le he estado, diciendo a Donnie que iba a activar una segunda línea. Y yo, mira, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que buscar un celular. O activo un número, meterle el SIM a mi celular, activé el WhatsApp Business y sacárselo y recargarlo, ¿verdad? Y cuando yo veo que el celular dice que eSIM disponible, descárgalo. Y yo, ¿y cómo se activa? Tú escaneas el código de barra que te manda la compañía. Tienes la línea y yo, este es el maldito futuro. Esa es la ventaja del eSIM. Es el futuro. Es la vuelta. Pero tiene que, pero por lo general, bueno, por lo que había... Y yo lo hice por la página web. Eso fue dos segundos. Ah, ¿tú hiciste por la página? Sí, yo no tuve que irse. No, pues ya no se puede ir. Y no, que había que ir allá. Cuando comenzó lo del eSIM, tú tenías que ir. Inicialmente. Y eran nada más planes pospago. Lo pusieron, exactamente. Y ahora hay prepago. Ahora hay prepago por eSIM también. Por eSIM. Porque los celulares están viniendo con esa tecnología. Sí, los últimos celulares ya vienen con tecnología eSIM. Si tú tienes ese chance, ya no hay que estar de que dual SIM, como le llamaban antes, que eran de que tener dos chips metidos en el celular. Sí, me acuerdo que venían muchos teléfonos, sí. Esa era una grasa, tenía dual SIM. Buena. Dime. Buenas tardes, tí. Buenas noches. Ando por aquí. Dime. Buenas noches, tí. Ando por aquí, por esta zona tuya. Ay, qué bueno. No, gente, mire, siguiendo el tema, yo, por lo menos en lo que es iPhone, yo uso mucho el mini mensaje, porque tú puedes enviar mini mensaje a los que tengan iPhone, sin costo, si tú tienes internet. Tú dices iMessage. Sí, exacto. Por el iMessage, que cuando ellos actualizaron al iOS 15, tú puedes hablar, tú puedes hasta usarlo, creo, sin internet. No, no recuerdo bien el término. Ah, no, el cosa, lo de AirDrop, tú lo puedes usar sin la necesidad de que tú estés cerca de la persona. Lo manda por la nube. Exacto, y también, yo tengo una flota en el trabajo, esa flota tiene internet abierto, minuto abierto, esa le comparte a mi celular, esa comparte a mi computadora, esa comparte mi Netflix, esa comparte a todo. No, tú te lo chupas, eh, te chupas la flota. Pero claro que sí, cuando los minutos se me acaban, vuelvo y recalgo. Cuando a mí me comienzan a llamar y que por el WhatsApp digo yo, espera, yo te devuelvo, pero mentira. Ah, tú viste, chupándole los minutos. Yo le recomiendo a todo el mundo, por lo menos de mi experiencia, no se mete en planes. A menos que tenga una necesidad específica. Por ejemplo, él dice, yo necesito minutos para llamar a mucha gente. También en Android hay una funcionalidad, ya los mensajes de texto. Yo también llamo, yo llamo mucho también. Sí, por eso que te digo, tu necesidad requiere minutos, dale su plan postpago, ahora compre pago, yo doy. Y de paso los celulares Android, comparándolo con iMessage, ahora los mínimos mensajes se envían por una tecnología que cualquiera que tiene Android recibe los mínimos mensajes, igualito como que iMessage. Tú no necesitas minutos ni nada, lo envías con el Wi-Fi. ¿Cómo es que se llama? ¿El qué? El mensaje normal. La mañana mensaje que tú tienes. ¿Con mensaje de texto? ¿Con Wi-Fi no? Sí, para que sepas. Y si tú, por ejemplo, no tienes data, y si tú no tienes data, te sale un botón que te dice, no se manda. Hermano. Lo quiere mandar como SMS, y tú le das y lo mandas como SMS. More, more, eso es para cuando tú eres, si tú eres de la compañía uno, de la misma compañía. Ah, de Android. No, eso es de la misma compañía, hermano. Hermana, vuelve y repito. Dentro de Android se actualizó, hay una tecnología ahora, tipo iMessage, que de Android a Android, te manda el mensaje, como un mensaje. Pero perdón, no es de texto, no es con tecnología SMS. Si tienes Wi-Fi y escribes un mini mensaje, y esa persona tiene Wi-Fi, le llega sin gastarle SMS. Ahora, si tú no tienes... Esa sí. Exacto, es lo que te digo. Por ejemplo, mire, por ejemplo. ¿Por dónde tú lo mandas? Mensajes. Un mensaje normal. Si tú mandas un mensaje normal, y tienes Wi-Fi la persona, y tienes Android, lo manda. Ahora, si esa persona no tiene... Tú tienes Android, dale. Si esa persona no tiene Wi-Fi, ¿verdad? Él te manda... Te dice una notificación... Pero cállate la boca. No, quita el Wi-Fi. Te dice una notificación y te dice, fulano no tiene... No le llega la data, quiere mandarlo como SMS, y ahí te lo consume. Ustedes tienen que saber la tecnología que tienen en sus manos, Omar. ¿Por qué? No, es que... Vamos a mandar un mini mensaje, dame ver. Dame un mensaje. Déjame tumbar el Wi-Fi, espérate. Para que tú veas. No, yo lo voy a tumbar. Mira, esto se mandó y ya, no me pregunto nada. Pero mi amor, espérate, porque yo no le tumbé nada. Ahora es porque le tumbé. En iPhone funciona así. Me llegó ahora, mándamelo en nuevo. Sí, sí, siempre funcionaba así. Se llegó ahora. Mándamelo en nuevo, a ver. Espérate, déjame ver el balance, porque yo lo verifique a este video. Me lo descontó, tres candelas. Que no apague el Wi-Fi cuando me mandaste el mensaje. Pues dale, dale ahora. Vamos a hacer la prueba otra vez, yo ahora. Ay, espérate, espérate, déjame ver, que estoy viendo el internet. Quítale, espérate, que quítale el internet también. Que esto es en vivo. Dale, dale. Espérate, déjame ponerlo en airplane mode. Ya, ok, ahora sí, ahora sí, dale. No, porque ya me lo descontaron, yo sé que me lo descuentan. Pero mándalo. Ok. Tantacaño. Vamos. Escribiste. Hello. Escribe. ¿Qué te dice? Lo mismo. No, a mí. Tres pesos. Se mandó igualito. Seis pesos. Vamos, yo. ¿Qué es tuyo celular que tú quieres? Vamos a revisar, yo tengo un Samsung, papi. No, déjame ver, déjame ver, espérate. Siete con siete y tres. Espérate. ¿Te lo gastaron? Ya. A tinte ahora el mío. Me reportaron dos cadenas. Cállate, cállate. No me ha llegado el mensaje tuyo. Yo no te lo sé. Y SMS, míralo. Ah, mira, sí. Alo. Si está en airplane mode, no te va a llegar nunca. No te va a llegar nunca, loco. No, no, está bien, yo sé. Ahora, lo voy a mandar yo. Apaga tu Wi-Fi. ¿Por qué es que yo sé que lo tienes que ver? Joan estaba diciendo que no es lógica. Apague tu Wi-Fi. Mándamelo. No es lógico. ¿No es lógico? Enséñame el mensaje. Espérate, ma. Ah, no, espérate. Me llegó el mensaje. Lo mandó SMS. Lo mandó SMS. Espérate, espérate. Ajá. Espérate. Vamos a ver dónde es que se activa eso. Porque yo lo hice con mi hijo y cuando se lo mandé me dijo, no mandó por el protocolo o vaina. Ah, eso funciona en Apple, yo no sé, sí, sí. Hermano, silencio. No, 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 espérase de campaña. ¿Puérase qué? ¿Usted no tiene suena ahí? ¿Qué es lo que usted dice, compadre? Espérase. Espérase. Déjame ver. Dame los seres. ¿Te llegó? ¿Te llegó? ¿Cuál? ¿Un mensaje que te mandé? Eric me llegó uno. No, pero usted llegó como SMS. Ah, míralo aquí y el botón, míralo ahí, míralo ahí. ¿Cuál botón? Dice SMS, ¿verdad? Pa, déjame ver si lo puedo cambiar. Ajá. ¿Y por qué a ti te sale así? A mí no me sale diferente. Joan, que tú no estás lo correcto. Ah, míralo aquí, míralo ahí. RCS, se llama la tecnología. ¿Tú te fijas? Entonces, si yo lo mando. ¿Dice RCS? Al TIS. Entonces, por ejemplo, fíjate cuando veo donde estoy. Mira donde dice Eric. Eric, ¿qué dice a la derecha del botón de enviar? Ajá. SMS. Sí, pero mira, ese me... ¿Tú viste lo que te digo? Artis, pero eso es la gente que está en el IMAXRE. ¿Qué hicieron? Acabo de... Está bien, el hijo mío no está en Artis, está en Claro. Eric, Eric. Yo estoy en Claro y ese no me ha llegado. Gracias. El de Eric, ¿qué dice Eric? Ya a mí me llegó el primer Eric que tú mandaste. Ah, yo no mandé otro. Gracias. Yo creo que te estoy explicando de lo de la tecnología que me sale. Pueblo dominicano, gracias. Escribe eso, Miley, yo soy claro. Escribe, escribe eso, Miley. La red que multiplica los momentos. No, te va a llegar porque me dice SMS. No me sale la opción de RCS. Porque RCS nada más te va a salir cuando estoy en el mismo plan. Gracias. Dice RCS y te pone el nombre de la red celular, Artis. ¿Por qué es que nunca se quiere llevar de mí? No, no, estás equivocado. Lo dije, lo dije. Ah, míralo aquí, míralo aquí, espérate, déjame ver. Ah, no, 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 no. Es con mi hijo que me sale. ¿Por qué nada más me sale conmigo? ¿Por qué es que tu hijo qué es? Un niño. ¿De qué red es tu niño? Yo te voy a averiguar eso. Tú vas a seguir discutiendo en los pieles. Yo, señores. Te lo voy a buscar. Lo dije. Te lo voy a buscar. Perdón. Vamos a una poste aquí en Cultura Radio. Lo dije desde el inicio del tema. Esto es Cultura. Es la misma red, Joan. Es la misma red. Tú no quieres perder nunca. Venimos con más en lo que averiguamos este lío.